Y con ustedes, el poder tropical de la cumbia Para los sonidos de Tlaxcala, de Puebla, México La Unión Americana Y es porque la cuenta después perderé Una copa más, y van diez Es como a la hora que te vi con él Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar poco amor Para mi segunda tierra, Oaxaca Con mucho cariño Una copa más, y van diez Es como los meses que te vi mi amor Una copa más, y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más, y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más, y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más, y van diez Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, para brindar por tu amor Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, y van diez Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Alba, y sucienda moda Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.